de la sociedad catalana, tan significativa que permitía que fuese mayoritaria en el Parlamento durante todos estos años, y lo sigue siendo, incluso en la circunstancia de unas elecciones impuestas como las del 21 de diciembre de 2017, en la que reitero que yo no pude participar porque estaba encarcelado, y a pesar de estas condiciones, la mayoría independentista se ha mantenido en el Parlamento de Cataluña. Por tanto, es evidente que esto no se resuelve poniendo a la gente en la cárcel. Habrá quien la quiere poner en la cárcel, a lo mejor incluso habrá quien piense que somos pocos, pero que no se resuelve poniendo a la gente en la cárcel, segurísimo. Ha explicado cómo son las movilizaciones, creo que incluso coincide con la acusación, que tampoco ha podido determinar durante todos estos años, y yo le pregunto de qué forma se convocaban. Aparte de lo que sucedía, ¿cómo se impulsaban esas movilizaciones? Como creo que es ampliamente sabido, básicamente, Omnium Cultural y la Asamblea Nacional de Cataluña convocaban estas movilizaciones. Lo hacían siempre, estoy convencido, con un altísimo sentido de la responsabilidad. De hecho, en todas estas movilizaciones se ha evitado siempre la actuación de infiltrados que pudiesen protagonizar operaciones de falsa bandera. Es decir, que los organizadores se han preocupado de que hubiese siempre un servicio de orden que se hiciese siempre con el máximo respeto, con llamamientos constantes a la actitud pacífica, a la actitud no violenta. Y este ha sido el mecanismo habitual de llamamiento a estas movilizaciones. Usted ha explicado que ha venido a explicar como un punto de inflexión, que creo que es la sentencia del estatuto. Sí, insisto, no es mi opinión, creo que es mía también, pero creo que es una opinión muy generalizada de que aquella sentencia provocó una situación de orfandad en la sociedad al carecer de una norma de gobierno que hubiese podido ser votada por los ciudadanos. De hecho, en aquella primera movilización relacionada, en protesta de aquella sentencia, una manifestación que iba bajo el lema de Somuna sesión, nosotros de Asidim, participó el entonces presidente de la Generalitat de Cataluña, José Montilla, y por lo tanto, sin duda que marcó un punto de inflexión. No en mi caso personal, que yo ya era independentista, obviamente, pero sí en el caso de muchísima otra gente. Porque aquí hay otra pregunta muy relevante. Si en 2010 los diputados independentistas en el Parlamento de Cataluña éramos, aunque yo en aquel momento no era miembro del partido, pero éramos diez, ¿cómo puede ser que ahora sigamos más de 70? Algo lo explicará. Y sin duda no es mi capacidad explicativa, ¿no? Seguro que no es eso. Seguro que habrá otras cosas. Bueno, pues entre las otras cosas está precisamente la silla vacía, la negación al diálogo, la devastación de la propuesta estatutaria, que hace que mucha gente se convenza que la mejor alternativa es una alternativa republicana, no por méritos míos, que soy el presidente del partido republicano, más republicano de todos los partidos republicanos y desde hace más tiempo, sino que será mérito de alguien más. Bueno, pues este alguien más, yo creo, sinceramente, que es aquellos agentes políticos y sociales que se niegan absolutamente al diálogo o que impiden que las normas votadas en el Parlamento de Cataluña, por ejemplo, un conjunto importante de leyes sociales, sean de aplicación, porque esto rompe el pacto entre representados y representantes, entre ciudadanos y sus diputados y sus representantes políticos. Y en ese momento, entonces, en esa crisis que usted dice, ¿cuál es el cambio del proyecto o qué proyecto surgió? Bueno, entonces, se plantea una propuesta, se hace mayoritaria o empieza a hacerse mayoritaria una propuesta que era coincidente con lo que nosotros habíamos planteado tradicionalmente desde hacía décadas, que era consultar, preguntar, escuchar el voto de los ciudadanos y, en este caso, a través de una consulta popular. Y ese fue el proyecto que se genera en la legislatura que empieza en el 2012, que conlleva un pacto de estabilidad parlamentaria y un pacto que incluye la celebración de una consulta popular. De ahí se derivan aquellas peticiones a las cuales yo me refería anteriormente, reiteradas en el año 2012-2013, de transferencia de las facultades para poder celebrar dicha consulta, que en aquel momento fueron negadas, pero que en cualquier caso nosotros intentamos ejercer desplegando el artículo 122 del Estatuto de Autonomía de Cataluña porque queríamos que esto validaba perfectamente nuestra consulta, que no fue impedida en aquel momento por el Ministerio Fiscal ni a nadie se le ocurrió decir que formaba parte de un plan de sublevación ni de nada parecido, porque obviamente no formaba parte de nada parecido. En todo caso, usted como protagonista de algunas iniciativas de ese Parlamento, ¿puede explicar a la sala cuál era el sentido de la resolución de soberanía, esa del 5 barra 10 de enero del 2013? Sí, como intentaba apuntar antes y ahora tengo la ocasión de desarrollar, nosotros apelamos al principio democrático entendido como este mecanismo que obliga a las instituciones públicas a intentar dar respuesta a las peticiones ciudadanas que son mayoritarias o que al menos no son significativas, me remito al caso de Quebec y la actuación del Tribunal Supremo de Canadá, aquellas reclamaciones que en el marco de los derechos fundamentales, que en el marco de los derechos humanos, del respeto estricto a los derechos humanos, son suficientemente significativas dentro de una sociedad, que se repiten suficientemente en el tiempo, que se hace de forma pacífica y, por lo tanto, este es el principio democrático. El principio democrático que queda integrado en los tratados de la Unión Europea. Por lo tanto, ¿qué hacía aquella resolución del Parlamento de Cataluña?, referenciarse a los tratados europeos y referenciarse a este conjunto de valores, a estos valores que nos obligan a todos a trabajar para la convivencia, para el bienestar, para el progreso económico, social y cultural de nuestros ciudadanos, para garantizar la igualdad de oportunidades. Y eso es lo que hacía la dicha resolución. Y, por cierto, lo que hacemos siempre, lo que hemos hecho siempre y lo que seguiremos haciendo. ¿Sabe usted que esa resolución se anuló? Sí, se anuló por parte del Tribunal Constitucional en un giro copernicano, en un giro de 180 grados en su jurisprudencia, porque empezó a actuar no como un tribunal que limita las consecuencias jurídicas ex post, sino como un elemento censor ex ante. Y yo estoy convencido de que, en cualquier caso, el Tribunal Constitucional lo que debería hacer, lo que le corresponde, es actuar ex post, limitando las consecuencias jurídicas de una determinada decisión. Y, si no está de acuerdo con aquella decisión, que diga que no está de acuerdo y que es inválida. Pero no limitando el debate previamente, porque el debate parlamentario está protegido por la inviolabilidad en la opinión y en el voto de los representantes políticos. Y esta inviolabilidad está recogida en la tradición de las democracias liberales desde hace siglos, como mínimo, en el caso inglés, desde la Revolución Gloriosa de finales del siglo XVII. Por lo tanto, que los diputados puedan opinar es que ¿quién lo puede cuestionar? ¿Quién puede limitar el derecho de opinión? ¿Quién puede limitar una declaración de carácter político? En cualquier caso, podrá limitar las consecuencias jurídicas de un determinado hecho, pero no el debate. ¿Y ustedes, en ese momento en que se produce este hecho reconocido de cambio, de alguna forma, en que lo declarativo no se agota o lo jurídico no se agota en lo declarativo, ¿qué explicación vieron ustedes desde el Parlamento a ese giro que dice usted? Pues que la manera de entender el giro, insisto, desde mi punto de vista, porque no puede ser desde el punto de vista de nadie más, pero creo que es compartido por muchísima gente, es que ante la evidencia de que el independentismo se convertía en una propuesta mayoritaria, al menos en el ámbito parlamentario, en la sociedad catalana, aquello que se había considerado que era válido, que era legítimo, que era permitido porque era minoritario, ahora empezaba a tratarse como algo que debía ser censurado, prohibido y que se debía evitar a toda costa. Y, por lo tanto, cuando hay la percepción de que hay algún elemento que pueda poner en tela de juicio, nunca mejor dicho, el status quo generado en aquello que se ha venido a llamar a veces el régimen del 78, pues deciden cerrar el paso a cualquier opción de que haya debate sobre esta cuestión. Algo que, insisto, que creo que está fuera del ámbito competencial de un tribunal en una democracia no militante. De hecho, contradecía absolutamente la jurisprudencia que había generado hasta ese momento. Le voy a seguir preguntando por algunos productos parlamentarios. ¿Qué es el Consejo Asesor para la Transición Nacional y qué trabajos realizó? Es un grupo de expertos, a propuesta del entonces gobierno de la Generalitat de Cataluña, que hacía una serie de reflexiones sobre el derecho a la autodeterminación y sobre su ejercicio, insisto, desde un punto de vista académico, desde un punto de vista técnico, desde un punto de vista universitario casi, y que en ningún caso fue una guía de actuación política, porque de hecho, desde Esquerra Republicana en concreto y junto con otros actores impulsamos, por ejemplo, el Pacto Nacional por el Derecho a Decidir, etcétera, etcétera, que intentaban apelar y que intentan apelar y que siguen intentando apelar a aquel 80% de la sociedad catalana, y que nosotros trabajamos para que siempre sea más, aquel 80% de la sociedad catalana que dice reiteradamente que le gustaría que esta situación tuviese una solución política, que esta solución política pasase por el voto de los ciudadanos y que el voto de los ciudadanos fuese respetado. Bueno, pues hay una parte muy importante de la sociedad catalana que coincide con nosotros en estas tres cuestiones. Esta situación tiene que tener una solución política, esta solución política tiene que ser votada por los ciudadanos y el voto de los ciudadanos, siempre que se enmarque, como se enmarca sin ninguna duda en el marco de los derechos humanos, debe ser respetada para buscar el marco de convivencia mejor. Si ustedes me lo permiten, yo en muchas ocasiones en sede parlamentaria, en el faristol parlamentario y fuera del parlamento, en muchas ocasiones yo he dicho que amo a España y que amo a las gentes de España y a la lengua y a la cultura española. Lo he dicho muchas veces, porque es verdad, porque es verdad. Entonces, ¿cómo es compatible esto con el hecho de que yo sea un republicano catalán? Pues porque estoy convencido de que el mejor modo de garantizar esta convivencia y estas buenas relaciones es precisamente en un reconocimiento entre iguales, entre un reconocimiento entre iguales que sea el fruto de la voluntad democrática, si así lo es por parte de los ciudadanos. Y si no lo fuese, pues nosotros lo respetaríamos, como lo hemos respetado siempre, porque en este sentido hemos perdido en multitud de ocasiones, ¿o no? Hemos perdido en multitud de ocasiones. ¿Y qué hemos hecho? Respetarlo siempre. Por lo tanto, ¿qué haremos en el futuro? Respetar si perdemos, claro, y al mismo tiempo democráticamente, y pacíficamente y simpáticamente, si se me permite, pues intentar construir un proyecto político que sea suficientemente atractivo, que sea suficientemente convincente, que sea suficientemente justo, que sea suficientemente bueno como para generar una mayoría democrática en su entorno. Habla mucho de votar. Es que las urnas acostumbran a ser una solución. Seguramente, no son la única solución o no son el único instrumento de solución, pero son imprescindibles en cualquier solución. ¿Y cómo vincula eso con la iniciativa de la ley catalana 10-2014 de consultas populares? ¿Cuál era el objetivo de esa ley? Pues, precisamente, conocer la opinión de los ciudadanos en un escenario en el que la silla de delante, en esta voluntad de encontrar una solución política seguía y siguió estando vacía, pues encontrar un mecanismo para consultar la opinión de la ciudadanía en desarrollo de este artículo 122 del Estatuto de Autonomía de Cataluña, que en aquel momento se permitió y que en cualquier caso luego se debatió sobre si eso tenía que tener una consecuencia jurídica, otra o la de más allá. Pero a nadie se le ocurrió prohibir que la gente votase, porque es que votar no es un delito. En cambio, impedirlo por la fuerza, sí. Impedir por la fuerza que la gente vote, eso sí que es un delito. Votar no es un delito. Votar no es un delito, porque no está en el Código Penal. Y yo ya sé que aquí todo el mundo lo tiene claro, pero seguro que tal vez es útil para los que nos están escuchando desde fuera. Es que no está en el Código Penal. No solo no está en el Código Penal, sino que el legislador lo sacó del Código Penal explícitamente. Por lo tanto, si votar no es un delito y, en cambio, impedirlo por la fuerza, sí que lo es. Por eso, en aquella consulta de noviembre de 2014, a nadie se le ocurrió impedirlo por la fuerza, afortunadamente. Algo que no pasó, por desgracia, el 1 de octubre de 2017. ¿Pero cómo se plasmó el resultado de esa consulta? ¿Cómo valoró políticamente ese momento? Bueno, sí. Ante el hecho evidente de que, a pesar de la consulta, la silla de la negociación que estaba en el otro lado de la mesa de negociación, en la que nosotros estábamos sentados, permanecía vacía y convencidos de que las urnas son un instrumento imprescindible en la solución de los problemas políticos, porque, como decía Winston Churchill, o al menos se le atribuye a él, alguien el otro día decía que se le atribuyen frases que no es seguro que sean de él, pero a esta se le atribuye de que los problemas de la democracia se resuelven siempre con más democracia, no con menos democracia. Ante este convencimiento, ante esta evidencia de que las urnas forman parte de la solución, ante la evidencia de que la silla de delante continuaba hacía, pues buscamos otro mecanismo de refrendo democrático, de que los ciudadanos pudiesen expresarse democráticamente y, en este caso, fue en las elecciones del 27 de septiembre de 2015 que se buscaba que fuesen unas elecciones que permitiese que los ciudadanos expresasen sobre la continuidad de este proyecto político y que otorgaron una amplia mayoría parlamentaria. Estamos, entonces, en las plebiscitarias. ¿Cuál fue, ya no podemos intuirlo, cuál fue el programa político que se habló, que se votaba? Sí, el objetivo de aquel programa político y de aquellas candidaturas que obtuvieron aquella mayoría parlamentaria era precisamente la celebración de un referéndum, la consecución, el trabajo, trabajar por la posibilidad de que los ciudadanos pudiesen expresarse democráticamente sobre la conveniencia o no de una república catalana. Le voy a preguntar por los actores políticos de ese momento. ¿Habían escogido ustedes los cargos del Gobierno o la presidencia del Parlamento de esa nueva legislatura? Depende. Había algunos que sí y otros que no. Entre los que sí, por ejemplo, había un compromiso alrededor de quién ocuparía la presidencia del Gobierno o algún otro cargo de Gobierno. Ya había un compromiso previo que, si se obtenía aquella mayoría, pues se organizaría de aquella manera, que luego no acabó siendo porque las mayorías parlamentarias así lo determinaron. Pero, por ejemplo, había otros casos del señor Artur Mas, me refiero. En cambio, en otros casos no estaba previsto que, en caso de que hubiese la mayoría suficiente, quién ocuparía aquel cargo. Por ejemplo, el caso de la presidencia del Parlamento de Cataluña no estaba determinado quién sería y fue a posteriori de las elecciones que se le ofreció, que fue escogida, que fue elegida la presidenta Carma Furcadell, la cual se había incorporado a la candidatura sin saber que acabaría siendo presidenta del Parlamento y que se había incorporado a la candidatura después de haber finalizado su mandato en la Asamblea Nacional. Y en esa legislatura, en la ONCE, se produce también una trascendente resolución, que es la primera, la del inicio del proceso político como consecuencia de las elecciones. ¿Qué significado tenía esa resolución? Pues la de dar cumplimiento al mandato democrático que nosotros entendíamos que se derivaba de las elecciones parlamentarias que habían constituido aquella mayoría y del mandato que entendíamos que se derivaba o del espíritu que se derivaba de la consulta del 9 de noviembre de 2014, que era una manera de expresar el contrato entre representantes y representados, era una manera de explicitar esta responsabilidad de los gobernantes y de sus electores y de cumplir el mandato que estos electores nos habían dado a través del programa electoral, que era un programa electoral explícito, conocido por todo el mundo, con una mayoría parlamentaria amplia, con una actividad parlamentaria transparente… Por lo tanto, cualquier acusación de que esto se hacía de forma poco transparente o bajo poca luz no se puede sustentar por ninguna parte porque todo era público, absolutamente todo. Los programas electorales, las decisiones parlamentarias, las resoluciones parlamentarias, los votos… Todo es actividad política, actividad política legítima, sustentada en programas electorales legítimos que nadie ha discutido nunca. ¿Qué íbamos a hacer? Pues intentar cumplir con el mandato electoral, intentar cumplir con el mandato democrático, con el democratic mandate que teníamos por parte de la sociedad y que era mayoritario en el Parlamento. Y siempre con el espíritu al cual me refería antes de aquel principio democrático, de aquellos tratados fundación de la Unión Europea, de aquel Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas, etcétera, etcétera. Siempre en este marco. Lo repito y lo reitero por si acaso alguien no lo quisiese entender, pero es que es evidente, pero por si acaso yo lo reitero. Una cuestión. Más allá de la discusión sobre el alcance de la inviolabilidad, le pregunto, en el 2015, cuando ustedes votaban en el Parlamento, ¿ustedes entendían que esa actuación estaba cubierta por la inviolabilidad? Por supuesto, sí. El debate parlamentario, el voto de los parlamentarios, la actividad parlamentaria debía ser respetada. Insisto, si quien sea un tribunal, en este caso el Tribunal Constitucional, quiere limitar alguna consecuencia jurídica de alguna decisión, es evidente que puede hacerlo, pero es evidente que el debate debe ser preservado. En la acusación se les achaca perseguir la independencia de Cataluña. Yo le pregunto. Lo cual es tremendo, porque la independencia de Cataluña no solo es legítima, sino que ¿dónde se prohíbe? ¿Dónde está prohibido que trabajar de forma pacífica para la independencia de Cataluña sea un delito? ¿Dónde está? No está en ninguna parte. No está en ninguna parte. No es un delito. Me refiero a lo que decía anteriormente, es que nada de lo que hemos hecho es un delito. Votarnos un delito, celebrar un referéndum no es un delito, no está en el Código Penal, el legislador lo sacó explícitamente del Código Penal, trabajar pacíficamente para la independencia de Cataluña no es un delito, nada de lo que hemos hecho es un delito. Y entonces, ya entiendo que hay quien quiera confundir una cosa con la otra, pero la evidencia es evidente y valga la redundancia y la pero grullada. Y ahora, en sede parlamentaria, que es de lo que estamos hablando, aparte de sus programas políticos, históricos, ¿en el Parlamento se había hecho alguna resolución antes de esta, del 2015, hablando...? Muchas veces, muchas veces. En muchas ocasiones el Parlamento de Cataluña se había pronunciado a favor del derecho de autodeterminación. Como mínimo, desde 1989, en una resolución, han habido muchas resoluciones en este sentido. Cito aquella, la de 1989, como ejemplo, en la cual se explicitaba que, a pesar del pacto constitucional derivado de la salida de la dictadura franquista y del inicio de un nuevo periodo de transición democrática, etc., etc., el pueblo de Cataluña no podía renunciar al derecho a autodeterminación precisamente porque es un derecho irrenunciable. Y, por lo tanto, ha habido muchas declaraciones parlamentarias en este sentido en muchas ocasiones. ¿Tuvo usted conocimiento del dictado de la sentencia del Tribunal Constitucional, la 259 del 15, que anulaba esa resolución de esa legislatura, la primera, la 1-11? Sí, insisto. Lo que pasa es que el debate parlamentario y una declaración parlamentaria, una declaración política en el Parlamento no debería poder ser limitado porque el marco constitucional, el bloque constitucional, debería poder asumir, o sea, tiene que asumir desde mi punto de vista y debe poder asumir y debe asumir el derecho a la autodeterminación en el sentido de que la Constitución, desde mi punto de vista, se obliga a sí misma a incorporar los tratados internacionales según los principios del derecho internacional, artículo 10.2. Por lo tanto, desde nuestro punto de vista, atendiendo que es un derecho reconocido en el ámbito institucional, ya me he referido a ello anteriormente, debe ser asumido porque la Constitución se obliga a sí misma a asumir esos tratados internacionales y a interpretarlos según el derecho internacional. Y los ejemplos que he puesto creo que son múltiples reiterados y que no ofrecen ningún lugar a duda que en las democracias occidentales se reconoce más allá de que explícitamente sea reconocido o no sea reconocido. Se reconoce en el sentido de principio democrático, se reconoce en el sentido que ante una petición reiterada y mayoritaria y pacífica de la sociedad tiene que darse una solución política y así se ha dado en muchas democracias cuándo ha sucedido esto, que es lo que sucede en Cataluña y sucede en España. En el ámbito parlamentario, ¿se acuerda usted de la resolución 5-11, la que creaba una comisión de estudio? Sí, no recuerdo con detalle el contenido de la resolución y de la comisión, pero en cualquier caso la comisión era una comisión de estudio a la que no se opuso en su creación, no se opuso ni siquiera el grupo parlamentario del Partido Popular en el Parlamento de Cataluña, ni siquiera el PP se opuso a una comisión de estudio. Luego la comisión de estudio fue tumbada por el Tribunal Constitucional, cosa que, desde mi punto de vista, vuelve a demostrar que estamos ante una situación de persecución de las ideas, de la diferencia política, de la disidencia política, porque aquello que se anula no es una resolución, no es una votación, no es, no, se anula una comisión de estudio. Una comisión de estudio. Los parlamentos no pueden hacer comisiones de estudio. Era una pregunta retórica, pero creo que se entiende cuál, creo que es mi respuesta, vaya, no sé. Si en algún momento pongo un poco demasiado de pasión en mis intervenciones es porque llevo un año y medio que no me dejarán hablar y, por lo tanto, claro, tengo ganas de expresarme. Toda la vida me ha gustado hablar, ahora que puedo hablar, ¿no? Para acabar un poco con el tema del Parlamento, le quería preguntar cuál era la dinámica de coordinación política entre el Govern y el Parlamento en esa época. Sí. La habitual entre cualquier Gobierno y cualquier Parlamento, es decir, la Mesa del Parlamento y el Parlamento regulaban su propia actividad. Los miembros del Gobierno, algunos éramos diputados, otros no. Los que éramos diputados participábamos muy escasamente en la actividad parlamentaria porque teníamos funciones de Gobierno y, en cualquier caso, nuestra actividad era responder preguntas en las sesiones de control o participar en las votaciones. Y el Parlamento no tenía ninguna participación en la actividad gubernamental. Ni de grupos parlamentarios ni de la Mesa del Parlamento participaban en las decisiones de Gobierno. Y las votaciones o las decisiones que tomase el Parlamento, desde una perspectiva política, podían ser cumplidas o no por el Gobierno, como es habitual en cualquier democracia. Pero le pregunto, por ejemplo, específicamente, es decir, yo no sé, los miembros de la Mesa del Parlamento participaron en la reunión del día del referéndum o en la sesión de presentación de los resultados. No, 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 no. Los miembros de la Mesa del Parlamento del Parlamento no participaban en todo este tipo de actos o de hechos porque no formaban parte de su ámbito competencial, de su ámbito institucional habitual. Pero llegan a las movilizaciones a veces los miembros de la Mesa, por ejemplo. Yo entiendo que los miembros de cualquier Mesa parlamentaria del mundo pueden participar, pueden asistir a actos públicos de todo tipo. En cualquier caso, es habitual y así se hacía también por parte de los representantes de la Mesa del Parlamento de Cataluña. Es habitual que los miembros de la Mesa, por ejemplo, no acostumbran a tomar la palabra en actos públicos por respeto a la institución que representan. Y esto es lo que hacían los miembros de la Mesa en aquel momento exactamente igual que en cualquier democracia de tipo medio o alto o altísimo. ¿Cómo surgió la idea de realizar el referéndum? ¿Fue una cuestión, fue una cuestión de confianza planteada por el presidente? Bueno, efectivamente, hubo un debate presupuestario. Ayer también hubo uno en el Congreso de los Diputados, por lo tanto todo el mundo tendrá fresco. Hubo un debate parlamentario que acabó como el debate de ayer, que acabó con los presupuestos tumbados. Lo explico con una cierta sonrisa, a pesar de que el que defendió los presupuestos era yo. Pero la mayoría parlamentaria no sustentó, no apoyó aquellos presupuestos y, fruto de la pérdida de la votación, había seguramente una posibilidad, que era la de convocar una moción de confianza, pedir una moción de confianza al Parlamento. Y esta moción de confianza fue acompañada, precisamente, por la propuesta de un referéndum que surgía de la mayoría parlamentaria de las elecciones del 27 de septiembre de 2015. Y esta propuesta de un referéndum tuvo un amplio apoyo no solo en aquella mayoría parlamentaria, sino mucho más allá, como se demuestra en el Pacto Nacional por el Derecho a Decidir, en el Pacto Nacional por el Referéndum, en el que participaban entidades de todo tipo y personas y personalidades de toda ideología, de toda tradición política, que en muchos casos nada tenían que ver con los de la mayoría parlamentaria. Por lo tanto, generó un amplísimo consenso, un amplio apoyo en la sociedad, mucho más allá de la mayoría parlamentaria. ¿El Parlamento otorgó la confianza? Sí, el Parlamento otorgó la confianza y aquella otorgación de confianza no fue recurrida por nadie. Aquella otorgación de confianza que incluía un referéndum nadie la recurrió. a nadie se le ocurrió recurrir a aquella votación parlamentaria, como es y debería ser y debería haber continuado siendo normal. Y entonces, seguidamente, ¿cómo se organizó ese referéndum? ¿Qué hicieron ustedes? Sí, hubo un acto de presentación, creo que en el Teatro Nacional de Cataluña, si no equivoco, el 4 de julio, en el cual se presentaba la ley en relación al referéndum. Luego en finales de agosto se registró la ley de transsuperiodad y ambas leyes fueron relacionadas con el Parlamento de Cataluña en los primeros días de septiembre del 2017. Por cierto, aquel episodio fue acompañado de un informe de reforma del reglamento, del Parlamento, que fue acusado y recibió todo tipo de vituperios. Aquella propuesta de modificación del reglamento se llevó al Tribunal Constitucional, quedó bloqueada la propuesta de reforma del reglamento y luego el Tribunal Constitucional la consideró perfectamente válida. Por lo tanto, estas argumentaciones, a menudo apocalípticas, se han demostrado que no tenían sustento alguno. ¿Durante ese tiempo usted siguió o recibió la información de las querellas que se van presentando a raíz de la anulación de distintas resoluciones? Sí. Por ejemplo, con particular interés o preocupación o curiosidad intelectual, aquellas que iban referidas, por ejemplo, a la presidencia del Parlamento, que se le exigía que prohibiese determinados debates, cuando es evidente que no corresponde a la mesa del Parlamento prohibir un debate o no prohibirlo. Y que, además, la Cámara, el Parlamento, en sesión plenaria, decide sobre los debates que tiene. Y, por lo tanto, sí, la seguíamos con mucha preocupación porque considerábamos que rompía la tradición de respeto hacia la forma de organización de un Parlamento, hacia la forma de organización de los debates parlamentarios, a la libertad del debate, a la libertad de debatir, incluso de votar, de hacer declaraciones políticas. Nos seguíamos con mucha preocupación. ¿Y también tuvo este conocimiento de esa querella que se presentó en mayo del 2017 por malversación, por el acuerdo marco para comprar urnas? Señor letrado, vamos a quedarnos en la querella que se presentó en 2017 por malversación. Vamos a abrir un paréntesis para que podamos descansar y seguimos luego con el interrogatorio. Lástima, ahora que íbamos lanzado. Luego, luego podrás lanzar. Muy bien, muy bien. Abandonen la sala, por favor. A las 12.30 seguimos. Interrogatorio. Si se refiere a algo relacionado con el interrogatorio del señor Yurqueras, vamos a esperar que termine y le doy la palabra para que usted, esa alegación que sostiene que quiere hacer, pues la haga. Gracias, señor Lillón. Con la venida, señor presidente. Señor Yurqueras, ¿acudió usted el día 20 de septiembre del 2017 a la concentración delante de la Consellería de Economía? Sí, tuve noticia de lo que estaba pasando, de las detenciones, de la entrada en diversos edificios públicos, también en la Consellería de Economía y Zenda. Y puesto que era la consejería de mi titularidad, pues acudí allí, sí, sí. ¿Le había notificado o notificado a usted que se iba a proceder a ese registro en su consellería? No, en ningún momento. Supongo que el juez que la ordenaba me debía considerar sospechoso de alguna cosa, como después ha aparecido en la documentación del juzgado de instrucción número 13, que se encargó, como se ha dicho, a un responsable que a través de las redes sociales manifiestamente se ha expresado en contra de nuestras opiniones desde un punto de vista político, desde un punto de vista de criterio político. ¿Intentó usted interrumpir o interrumpió de alguna forma ese registro? No, 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 en absoluto. Yo llegué, saludé a los guardias civiles que había en la entrada, todos muy amables, obviamente yo también, siempre exquisitamente educado y subí a mi despacho, no hubo ninguna dificultad en este sentido. En la sede de Hacienda, no en la de secretario de Hacienda, y entonces un miembro de la Guardia Civil, supongo, me dijo que no podía darle la mano. Y ya está. Y dije, bueno, bueno, ya está. Pero lo máximo que pasó es que le saludé, que le di la mano. ¿Qué actitud mantenía la gente que estaba concentrada a los alrededores? Una actitud pacífica, respetuosa, con cánticos. Recuerdo que incluso repartían claveles, que cantaban, entre otras muchas canciones, por ejemplo, cantaban el Virulay, que no sé si lo conocen, pero es un himno religioso, es un himno dedicado a la madre de Dios, y que entre sus versos tiene un verso que hace referencia a la mara deuda de Monserrat como la estrella de oriente de los españoles. Por lo tanto, seguro que no es susceptible de ninguna interpretación tumultuaria. En todo caso, ¿pudo acceder usted al edificio fácilmente o...? Sí, 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 con toda facilidad. De hecho, entrar y salir del edificio no había ninguna dificultad para entrar y salir. Sí que es cierto que había mucha gente y que, por lo tanto, el tránsito de coches en la Rambla de Cataluña, que es una calle ancha pero con un solo carril de circulación por banda, por lado, pues estaba interrumpida la circulación de coches, pero para entrar y salir del edificio no había ninguna dificultad, ningún problema. ¿Usted pudo percibir si los agentes de la Guardia Civil mostraban algún tipo de preocupación, agobio o...? No, yo cuando llegué al edificio saludé a los Guardia Civiles que allí había y me parecieron todos que estaban tranquilos y, bueno, ellos amables, yo también y con toda tranquilidad. ¿Conoce usted un documento que se llama Enfocats? Lo conocí el día que la Majestad de Audiencia Nacional ordenó mi ingreso en prisión. Antes ni lo había visto nunca, ni nunca había oído hablar de él, ni lo conocía de nada, ni conozco a nadie que lo hubiese conocido anteriormente a aquella fecha del 2 de noviembre que se ordenó nuestra prisión.